Pues vamos a continuar amigos, vamos a continuar cambiando de tema radicalmente en este caso. Dice, el rey Felipe se enfrenta a Sánchez y busca residencia fija para el emérito en Madrid. La Moncloa ha rebajado su veto al rey emérito, Juan Carlos I, y podría autorizar que viajase con más frecuencia a España. Zarzuela ya habría trasladado sus quejas al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, sobre el trato oficial e institucional al emérito. Una persona que repetían en la Casa Real no ha sido condenada por nada. Así lo han expresado fuentes próximas al Palacio de la Zarzuela. Las relaciones entre el rey Felipe VI y su padre han mejorado en los últimos meses. El rey entiende que la tormenta inicial ha pasado y que la ciudadanía no entiende por qué el monarca español tiene que residir en el extranjero. Las condiciones de Sánchez para el regreso temporal de don Juan Carlos eran inaceptables, no solo para él, sino también para la propia Casa Real. El gobierno pretendía una petición de disculpas públicas, un escarnio público con el que no tragaron en Zarzuela. Pero ahora la cosa ha cambiado por la mala salud y relaciones del gobierno de coalición. Era una exigencia de Podemos con la que ahora no traga el sector mayoritario del Ejecutivo, el Partido Socialista Obrero Español. Estas circunstancias han posibilitado además de la mejoría de las relaciones entre el rey emérito y la Zarzuela, que en un horizonte más que cercano veamos a don Juan Carlos en España de manera frecuente. En este sentido, las mismas fuentes consultadas estarían trabajando ahora en hallar una residencia para quien fuera el jefe del Estado durante décadas. La Casa Real descarta al menos de momento que cuando el monarca emérito esté en Madrid, se aloje en instancias oficiales del Palacio de la Zarzuela, pero buscan una residencia digna y que cumpla con las pertinentes medidas de seguridad y comodidad. Sin embargo, el propio Pedro Sánchez no ve con buenos ojos que el rey Juan Carlos pueda tener una residencia fija en Madrid. Así se lo ha trasladado al rey Felipe de este de la Moncloa, pero es algo que para la Casa Real parece ahora innegociable, porque consideran que así debe ser por respeto institucional y también para evitar la posible polémica que pudiera generar que finalmente el rey emérito regresase a estancias oficiales del Palacio de la Zarzuela. Pues amigos, a perro enfermo todos son pulgas. Y a Pedro Sánchez, como cada día está más débil, pues le empieza a levantar todo el mundo. La guerra dentro de su partido le está debilitando. El caso Berni, la ley que sacan los violadores, la ley de los transsexuales, el desastre económico, el paro, las cifras que aunque la maquillen no se pueden maquillar porque la realidad es tan vidente, pues ahora llega el jefe del Estado y le lanza un puñetazo al estómago que le hace que retroceda y que no pueda evitar que su majestad, el rey emérito, don Juan Carlos, pueda volver a España. Señor Dalmao, ¿cómo lo ve usted esto? Bueno, yo lo primero que tengo que decir es que es un fin de ciclo. La decadencia total que ha caído este gobierno, pues bueno, ya lo estamos viendo. Es innumerable ya los problemas, las crisis, las crisis dentro del partido, las crisis fuera del partido, las crisis en la manifestación, al lado de la manifestación. En fin, es todo por donde pasa Sánchez una crisis en sí mismo. Si es que la crisis no es él. Evidentemente, yo creo que el veto que tiene puesta la izquierda y que tiene puesta absolutamente el gobierno de Sánchez, que forma parte de la izquierda y que es la izquierda intrínseca en sí mismo, al rey emérito, pues bueno, tendría que mirarlo, ¿no? Porque realmente el rey ha regularizado exactamente igual que lo hizo Monedero. Sin embargo, a Monedero se le permite todo y le revelan incluso que le están investigando y que le están investigando también en paraísos fiscales y que le están investigando también por dinero que pueda haber en Miami de financiación ilegal de Podemos. Y sin embargo, ellos ponen el veto directamente al rey emérito, ¿no? Yo creo que es una indominia más que este gobierno cae, que es vetar a quien ha cumplido efectivamente con todas las normas fiscales, al igual que un miembro de su queridísima izquierda. La demagogia no puede llegar a más con un Sánchez que está en franco retroceso en votos, con una izquierda que se encuentra dividida y que no tiene otro arma política nada más que esta misma demagogia. Muy rápido. Sí, no, yo creo que el rey hace bien, que es su padre, que su padre ya tiene una edad muy avanzada y que tiene que estar en España. Y que por tanto, aparte de que me parece que es lo que le corresponde, como hijo, tiene también la obligación de ocuparse de su padre en un momento como este. Por tanto, es lo correcto y si le molesta al presidente del gobierno y a los de Podemos, que les moleste, pero que lo haga porque el rey Juan Carlos, el rey emérito, tiene que estar en España.